Noreste.net, las noticias en un minuto. Actos violentos en sindicato de Tamsa no deben quedar impunes, expresó la Secretaría del Trabajo a través de un comunicado. Se trata de una disputa entre dirigentes de la misma organización sindical, mientras que el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares aseguró que los responsables de la trifulca pagarán las consecuencias. La muerte de Miroslava Bridge no hace que los periodistas de este país nos quedemos callados. No se mata la verdad asesinando a los comunicadores, recalcó Lidia Cacho a través de un mensaje en Payscob. Fernando Llunes va por la alcaldía de Veracruz, mientras que Ricardo García Guzmán queda fuera de la contienda en PANU. El PAN dio a conocer las 142 candidaturas oficiales para las alcaldías de la entidad. Magna, Premium y Diesel, un centavo más baratas hoy viernes. El precio del Diesel disminuyó y se ofrece en 16.22 pesos. Noreste.net, las noticias en un minuto. Noreste.net, las noticias en un minuto. ¡Gracias!